Porque le acabo de hacer una señal a Hans Salazar, quien dice el periódico El Universal tuvo un altercado con Reinaider Ramírez, mi querido Hans, pues tú sabes que te queremos mucho y siempre solidaridad, pero creo que fuiste muy respetuoso cuando le dijiste, pues déjalo terminar para escuchar, ¿no? Sí, le dije nada más, hola a todos, a todas, mi querido Toñito, pues sí, nada más le dije, ¿por qué no le dejas responder al presidente? Y se enojó, dice, no, tú cállate, palero, y pues ya vieron ahí cómo estuvo, le digo, pues es que hacemos preguntas, y se enojó más. De hecho, les contaba que al terminar, la mañanera llegó a confrontarte, ¿no? Se paró y me fue a decir, y a mí no me vuelves a callar, y yo, yo no la callé, yo solo le dije, ¿por qué no dejas? No te metas conmigo, no te metas conmigo, no me vuelves a callar, y yo, pues, no es que me meta con ella, en realidad solamente respeto a todos. Hans, aprovechando.